¿Qué más YouTube? Soy Shando y estamos en un nuevo video El día de hoy vengo de nuevo con un gameplay de Clash Royale Este día vamos a escoger barajas al azar de TV Royale Y vamos a ver qué tal nos sale Empecemos con una de aquí, a ver Una que sí tenga todas las cartas Como por ejemplo esta, esta está bien variada A ver, mal, mal a una A ver, perfecto, eso 3.6 está bastante bien A ver, le ponemos en la baraja 2 Y de aquí le vamos a poner Podemos subir, no, ya no tengo A ver No tengo para subir el caballero Podemos comprar, pero no, mejor hagamoslo así Vamos a intentar Vamos a intentar En serio nos deja contra el nivel 6 Bueno, no digamos nada Puede que nos vaya a ganar Empecemos con un montapuercos ahí Vamos con el montapuercos Vamos con el montapuercos Nada mal, eh, nada mal, nada mal Aquí le botamos uno de estos Unas de la caqueritas Por acá va Una mosquetera nivel 6 Y vamos a ver si es que no dispara la torre Bien Muy bien, muy bien Vamos, 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 bien, vamos Aquí le vamos a los bárbaros Invergad 9, que eso no se lo espera Matad, matad a esa Bien Vamos, vamos, vamos Que esa torre tiene que caer No, ya no llego No, ya no llego, no llego, no llego No, no llego Bueno, no importa Carga, elixir Carga, elixir Carga, elixir Esperemos que cargue un poco más Porque si bote ahorita Luego no puedo Soltar más truco Ahora Ahora se puede Vamos, montapuercos Dale un golpe Dale un golpe, montapuercos Estaré preparado por si acaso A ver Solté molesto Pero aunque bien Eh, ya me lo imaginaba Ya me lo imaginaba Ya me lo imaginaba Eso, así que Matad a ese Bien Vamos a soltar aquí una mosquetera Y botemos la torreba Esa es Esa es, esa es, esa es Esa es, bien Tenemos la mitad de la torre Tenemos la selamita de la torreba Matada esa, bien Y aquí les va Un montapuercos Y unas arcaditas por detrás Acabar con eso, acabar con eso Un golpe, más que sea Bien Bien, bien, bien No necesitamos Aquí ya damos a megasviro Para limpiar todo esto Y no va a estar las flechas Para alguien Eso, eso Veamos si es que No lo creo que llegue Pero bueno A ver Aquí saltamos un caballero Aquí vamos con un caballero Y una mosquetera ¿Qué les parece? Uno de esos también por aquí Acabamos con esos Esa es Y esto no se lo espera Así que les va Esa es Y es la torreca Bien La torreca La torreca Bien La torreca Bien 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 Gracias Y ahora Ahora vamos por el otro lado El mosquetero Tenemos que bajar Esa otra torreca Vamos 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 a atacar con todo Vamos 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 Solo para distraerlo todo Una vez Distraer todo Bien Bien Funciona bien Vale Buena partida Buena suerte Perdón Buena partida Unos likes Bueno La primera partida Hemos ganado con esta baraja Está muy buena Es bastante barata Y vamos a probar otra Bueno Hemos encontrado Encontrado otra baraja Que es en China Por lo que veo Y vamos a escoger Esta de aquí Esta vale 3.4 Y es mucho más Barata A ver Vamos a poner en la misma Borramos la otra Y ahora Vamos a probar Esta baraja De nuevo Ay Esa de nuevo Bueno A ver Mejoramos las cosas Antes que nada Porque si no Luego no podemos hacer nada Mejorar 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 Listo Listo Es todo lo que puedo mejorar A ver Vamos a jugar Una partida más Con esto A ver Hasta que llenemos El cofre Empezamos Ay nivel 10 Hay unos Una lloradita Acabad con esos Vale Esto cuánto de daño hace O bueno Hace bastante daño Eh No vamos a atacar Nivel 10 Bueno Yo atacaré Con unos bárbaros De elite A ver si te parece Bueno Si creo que te parece O creo que se desconectó Bueno Eso no es Asunto mío No creo que me vayas a dejar ganar Es en serio Si no me dejas ganar A ver vamos Acabad con esa torre Acabad con esa torre Ahí les va un barril de duendes Unos duendes nivel 7 por acá Unos espíritus de fuego Y esta baraja funciona Bien En serio no te conectas Por favor Conéctate 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 Vamos a acabar con la torre ¿Están listos? Vamos a acabar con la torre Vamos Adiós torre Bye 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 Hemos ganado otra Hemos ganado otra Con otra baraja Una baraja aleatoria No Gracias a ti Sí Te mereces tu like Ese ha sido el video de hoy Probando barajas random De TV Royal Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Chao